Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video del canal con Dani, hola Dani, hola, y hoy estamos otra vez en Find the Markers y vamos a encontrarlos todos, así que antes que nada chicos, quiero que dejen su gran like, eso, 50.000 likes, así que todos a dejar su like ahora, que están esperando, si no están suscritos, suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción, así que ya lo saben, y vamos a buscar los nuevos marcadores. Le agregaron que tengo que decirles que como pueden ver tenemos todos menos los nuevos, esos nuevos que los tenemos que buscar ahora, pero es que los nuevos son súper difíciles, hay varios extremos y uno que incluso Skycross, que es como lo más difícil de todo, top, top, top dificultad, así que la mayoría están en el Washable Kingdom, tenemos que ir a ese mundo. ¿Estás listo Dani? Como donde está Daniel. No sé dónde está el Washable Kingdom, no. ¿En serio? Tenemos que subir por acá al reloj, vamos a empezar por los que están ahí, o sea, vamos a ver cómo nos va, y después vamos a buscar los que están acá, porque hay unos cuantos que están escondidos también. Hay un punto en el reloj. Adiós. ¿Esto qué? Acá estamos y tenemos que empezar a buscar, el primero que vamos a buscar es el medio, que es el de Cobblestone, y nos dice que la pista son créditos. ¿Cómo que créditos? No sé, tenemos que buscar créditos en el mapa. No te, ¿cómo que créditos? No tengo ni idea. Pero créditos de... ¡Eh! Hay algo nuevo, mira, estas cosas son nuevas. No sé qué son sonorbes, no sé qué puede ser eso, pero seguramente lo vamos a tener que encontrar dentro de poco. Au, me senté, no era mi intención. Ahí hay otro, ven. ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, en las casitas. ¿En serio? Sí. Ahí, no, ¿dónde? Aquí. No lo veo. Aquí, Eveline. ¿Qué? ¡No lo veo! ¡Ah, acá es verdad! Es verdad, es verdad, es verdad. Perdón, ¿eh? Pero no lo veía. Aquí hay otro. Tenemos que buscar carteles, créditos, capaz que es algo tipo de gracias a alguien o de... Aquí hay otro. Esto, no, esto no es. ¿Qué? Aquí hay otro. Es verdad, hay un montón. Ok, estos tienen que ser algunos. No sé si tiene que ver o no con esto, pero vamos a averiguarlo. Dani, yo sabía que había algo de esto acá, mirá. ¿Qué? Me acordaba que había algo, algo de créditos por acá. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no me deja...? Ah, tenés cuidado, tenés cuidado, porque hay como pared de invisible. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Ey! ¡Yo también! ¡Esta! Ok, ahora solo nos quedan tres, creo. Eh, sí, y todos son extremos y macros. ¡Qué bien! ¡Bien hecho! Eh, a ver, acá hay algo... ¡Ah! ¡Dani! Allá abajo hay otro de los... Quería ver si había algo abajo. Y hay otro de los cosas estos, ¿eh? Vale, ¿cómo lo agarramos? No tengo ni idea. Porque no sé qué es lo que hay que hacer con estos. Ahí está el Mimic, que dice algo de la dungeon. Hay que ir a la dungeon. La dungeon es donde está el dragón, ¿no? ¿Donde el dragón? ¡Ah! ¡Me moré! ¡No! Vamos arriba, mirá. Acá, acá en la... En la montaña esta, hay una cueva de un dragón. Está fiona. No sé, creo que solo ahí está el dragón. Pero bueno, vamos a verlo. Abajo. Y... Aquí hay un orden. Aquí hay una puerta. Como que arruiné el rompecabezas y quiero empezar de nuevo. Pero la pregunta es... ¿Que rompecabezas? Los orbes. Pone botón reiniciar orbes. ¿En serio? ¡Ah! Ok, tenemos que hacer algo acá y otro. Este va a estar muy difícil, ¿eh? Porque no tengo ni idea... Te da ni que hay que activarlos por orden. Claro, ese es el problema. No tengo ni idea de dónde está el orden en el cual los tenemos que activar. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a la tienda, hablar con el marcador que está en la tienda. Y una vez que hablamos con él, nos va a desbloquear este mapa que estamos viendo en pantalla. Y eso es básicamente el orden en el cual tenemos que activar los orbes. Así que empezamos, Dani. ¡Dani! ¡Empecemos! ¡Dani! ¡Dani! ¿Lo logramos? ¡Está abierto! ¡Está abierto! Ok, vámonos, vámonos. ¿Eh? No me dejes entrar, Daniel. ¿Cómo que no? Ah, que sí, que sí, que sí. No me había enterado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Como un laberinto. ¿What? Es un lugar re random. ¿Qué hay ahí? Un lobby. ¿Un lobby? Ok. Ah, ok. Está complicado el lobby, ¿eh? Porque saltás mucho. Ahí está. ¿Estás bien vos? Sí, más o menos. Yo sigo viva por ahora. ¿Cómo que se mueve? Cuidado, Dani. Que se mueven. ¿Viste? Se mueven algunos. Esperá. ¿Lo estoy logrando? ¿A dónde estoy? Estoy acá. ¿Y ahora qué hay que hacer? Subir, supongo. ¿Me subo para allá? ¿O no es para ahí? A ver. De alguna fuente. Claro, pero quiero ver dónde está el marcador. Tendría que estar por acá el marcador, ¿no? A menos que esté contra alguna pared o algo así. No puede ser. A ver. Un segundo. Voy a ver si hay algo contra la pared. Hay muchas puertas, ¿eh? ¿Cómo? Esta no era la única puerta. Hay muchas puertas. Claro, pero supongo que al final de esto debe haber algo, ¿no? ¿Cómo? O no. No puede ser. Llevamos como media hora dando vueltas y lo único que estamos haciendo es esto. Ahora acabo de poner la semilla porque Dani me dijo que está hace rato él con ese. No sabemos cuál es. No sabemos cuál es, pero tenemos que buscar agua para darle a la semilla. Y para eso tenemos que pasarnos todo este obi. Ok, acá vimos que lo rellena el tiempo. Ah, que lo rellena el tiempo. Qué bien, menos mal, porque si no... Acá vamos por acá y hay más fuentes de agua de este lado, ¿no? O sea, acá yo vi que hay como un obi y que tenés que activarlo. Ahí está. Ok. ¿Y ahora? Tengo que tocar algo. Ahí, ahí, ahí. Ah, ok, listo. Entonces por acá y acá hay que tocar algo. ¡No! ¿Qué? Lo tocaste mal. ¿Cómo? ¿Qué había que tocar? Era dos, uno, tres. Ok, dos. O dos, tres, uno. Dos, este es uno y este es tres. Ahí está, ahora sí. Ok, vamos a agarrar el agua. ¿Lo conseguiste? No, porque el último no me lo paso. ¿En serio? Sí. Ahí voy hacia ahí. Se me ha manchito la plata. ¿En serio? No. No, no quiero que se marchite mi planta. Pará. Pará, pará, pará. Se me ha vuelto el agua. No. ¡Mirá, va! Ahí te veo, ahí te veo. Esperá. Ahí voy. Pongo este y el último es el que estás vos ahí, ¿no? Sí, es imposible. Voy, sí. A ver, espera. ¿What? ¿What? Esperá. Tengo que activar. Está el cifre. Ah, que no hay, no hay shiplock acá. Mira, ven, sé cómo es. ¿Cómo? Ven, sígueme. Te sigo, ven, ven. Mira, saltas aquí. Ahora, ahí no. Y ahora saltas, sí, ahora saltas aquí. Con cuidado. Ahora ten cuidado, eh, ten cuidado. Sí. Ahora sígueme. ¿Te sigo? Ahora sí, te saltan aquí. Me morí. ¡No, no, no te mueras! Ah, sí, es muy fácil decirlo. Pero no tanto hacerlo. No encuentro fallas en su lógica. Ok. Vale, ahora tienes el agua. Y ahora tengo que volver. Ahora tienes que volver a hacer lo mismo. ¿Te crees muy gracioso? Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Logré este que era más difícil. Ahora solo me quedan los otros dos. Tuve que empezar de nuevo. Pero esta vez lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. ¿Dónde estás? ¿En los nenúfares o en el otro? En los nenúfares. Voy contigo. Ok, está. ¿Lo lograste? Sí. Ok, bien. Vámonos. ¡Uh! Lo hice crecer. Ahora, ¿dónde está la tercera? Estoy nerviosa. A ver. ¿Azú? ¿Acá? Sí, por acá. Listo, listo, listo. Vamos a hacer el parkour. Tengo que terminar. Por favor, tengo que conseguir ese marcador. No es tan difícil el parkour, además ya te sabes que es la combinación. Ok, sí. Es el del medio, después el de atrás y después el de adelante. Este. Ahí está. Perfecto. Agarramos el agua y nos vamos. Ahí está. Vámonos. Ahora tenemos que volver de la misma forma. ¡No! Menos mal que aparezco acá. Menos mal. Dani, lo tenemos, ¿eh? Ya la tuya. Lo tenemos. No sé qué es, pero lo tenemos. A ver, vámonos. Vámonos. Ahí está. Estamos llegando. Vamos a llegar y con tiempo de sobra. ¡Oh! Ok. Creció. Creció, creció, creció. ¿Y ahora? ¿Hay que hacer otro? No. Decime que no. Ya no hay más nada, ¿no? Subí. ¡Rainbap! Voy a subir. Aquí está. Ok. Es... ¡Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Es el más difícil de todos! ¡Lo logramos! ¡Ay, menos mal! ¡Me lo mal! Ok, listo. Tenemos que seguir buscando porque acá hay más. Tenemos que encontrarlos. Ya nos encontramos al más difícil. No podemos no encontrarlos. Ok, polilla. Dani, hay alguien saliendo ahí arriba. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo porque si estaba saliendo de ahí es como sospechoso. No, me huele a que hay algo. Porque si no, sí hay algo, sí hay algo. Sí hay algo, Dani. Espera, ahí voy. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver qué hay acá. ¡Anda, mira! ¿Qué hay? Hay una hueva. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hay dinero! Ok, abrir. 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 A ver. Pone abajo para una oferta real. O a ver. Marcador púrpura. Ups. ¿Es un tipón? No realmente. ¡No! Es el Mimic Marker. Este es el que vinimos buscando. Este era el que yo quería encontrar desde el principio. Que es extremo. Ok. De este mundo solo nos queda el Sunlight Marker. ¿Estás listo para buscarlo? Tiene que estar por acá. No, no se han listado. Tenés que... Ah, entraste, sí. Tiene que estar por acá, yo creo. Porque creo que todo lo nuevo está por acá. ¿Dónde? ¿Cómo salimos de acá? Aquí, Ernie. Ah, no había visto por dónde habíamos entrado. A ver qué dice. Tenemos que ir a la luz de la dungeon. O sea, sí. Es acá donde estamos. Y tenemos que ir a la luz. Pero no hacia ahí arriba. La luz está arriba. Claro, y ya fuimos a la luz antes, ¿no? ¿Qué? O sea, tendría que estar en la luz. Pero no, no creo que esté acá. ¿Qué? ¿Has tenido algo? ¿Dónde? Este es el otro, el que encontramos antes, Daniel. No, ¿cómo pude ser tan ciego? Me parece que tenemos que entrar por otro lado a la luz. Fíjate que en todas las salas, si miras hacia arriba, está la luz. Entonces creo que tenemos que encontrar la forma de encontrarlo. Ok, acá estamos en la luz, pero tiene que estar por acá, supongo. No estoy segura, la verdad. Ahí está. ¡Dani! Lo veo. ¿Lo ves? El tema es llegar y quedarse, ¿no? Tenés que agarrarte ahí a la escalera. No puede ser. Esto va a estar complicadísimo. Complicadísimo. ¡No! Lo logré, lo logré, lo logré, Dani. Oh, te teletransporta. ¿Es verdad? Te teletransporta. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos todos los de este mundo! ¡Vamos! Sí, ya nos podemos ir al juego normal, ¿eh? Así que hasta la vista. ¡Oh, cheese! Hace un rato que estamos buscando este, el Feta Cheese Marker. Porque lo que decía era que estaba en el bioma de Candyland. Y lo encontramos. Chicos, está acá. O sea, ¿ven esta parte del bioma? Nos metemos por acá y acá nos lleva al marcador y lo tenemos acá. ¡Y no vamos! Y ya tenemos uno más. Dani, estamos a nada de tenerlos absolutamente todos. Solo nos quedan cuatro. Pero creo que hoy ya encontramos muchos muy, muy, muy difíciles. No sé qué decís vos, ¿eh? A mí, la verdad, el de la... Sobre todo el del... El de la planta. Ahí está, no me salía. El de la planta esta era súper, hiper, mega difícil. Y lo conseguimos. Así que quiero que dejen su gran like si quieren que encontremos los poquitos que nos quedan. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like ahora mismo. Suscríbanse también al canal de Dani. ¿Qué están esperando? Que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Y yo y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 ¡Chau!